Música Amaneciente Música Decídete por todos los dos Sabes lo que ofrezco En su ciudad o capital Contigo no me trazo por sincero Yo Soy todo lo contrario Pero así ya te quiero sin impedir Me escucho Camiones doy Contigo me diso la sigla y sigla Decídete por todos los dos Que siempre pedí Que no cierren por un escena Música Magnifica, magnifica Conflorece a la luz de las estrellas Música Decídete por todos los dos No romántico Con lo que te doy Música En su ciudad o sin need Y en su ciudad o sin need Música Aquí tendrás de todos los placeres Y ahora decidete y no te aproveches de tu buena suerte Música Y habrá quien te quiera Música Música Quien te ruegue Manteca, manteca, con flores y a la luz de las estrellas Ya decidete, creemos el otro libro romántico O lo que te doy, me prefieres Testimonía, la vida, aquí tendrá de todos los placeres Ya decidete y no te aproveches de tu buena suerte Y habrá quien te quiera, haz lo que te ruegue